Buenos días, bienvenidos a D-Master, el sistema original para remover golpes sin brutal. En este momento estamos en la ciudad de Pereira, en la avenida Belalcázar, la calle 23 Esquina, en el teléfono 324-452. Tenemos una Renault Roster y tenemos que en el guardalobo delantero izquierdo creamos un golpe que deforma el metal, pero la pintura no se ve afectada. Entonces vamos a reparar esto a través del sistema PDR, la industria 1. Sistema para reparar golpes sin pintar y sin desarmar en el caso del guardalobo. Iniciando el trabajo, tenemos el golpe acá, lo hacemos a través del sistema de proyección de luz solar y herramientas de titanio y acero para trabajar el metal sin afectar la pintura y sin desarmar la pieza. La primera parte que vamos a hacer es recuperar la línea, es lo primero que se hace. Vamos a hacerlo a través de esta gaminita, vamos a amasajear de metal y recuperarla. Estamos con esta gaminita, vamos a ayudar a escribir pulm 주는 L. Hay una gaminita de test y fueron a tejer EST Look y no funciona muy muy bien. Tu y tu equipo muy bien y dieron que eliminamos a losomefractores. Nosotros lo indigno que escuchamos a la 1998 y varios recogبة. Para poder volver, gran parte de la línea ya se ha recuperado, todavía nos queda bastante trabajo. Este es el primer paso para trabajar el golf. Tenemos una zona hundida en la parte inferior, una zona hundida en la parte superior y una protuberancia en la parte más alta del golf. Todo esto se trabajará uniformemente, de tal manera que veremos la forma original de la pieza. En la próxima toma, vemos cómo va avanzando el trabajo. Como vemos ya en la parte de esta zona fue trabajada. Ahora lo que hacemos es quitar la protuberancia que hay en toda la parte superior. Ya estamos terminando con los últimos detalles en la parte superior de la línea, nivelando todo de tal manera que conserve la forma original de la pieza. Ya lo que sigue a continuación es trabajar la parte inferior para que quede completo el trabajo. Es cuestión de unos 10-15 minutos. Ya tenemos el resultado final de la pieza. Se trabajó la línea, se trabajó la parte superior, la parte inferior. Y ya todo está en su sitio. Sin desarmarle el guarda-lodo y sin quitarle la pintura original. La pintura no nos supera ninguna manera. Y podemos ver al cliente que nos diga cómo va el trabajo. Muy bien, recomiendo a Ed Master. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.